Por eso ella se siente bonito, menos cuando anda, eso duele mucho La mujer, hoy te encuentras perdida, un tiempo cuida, y yo hoy moriré, oh, que era mío Que tu cuerpo se siente, y que de repente, se lo lleve el viento No es que tenga yo, yo contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si, vivir agradecido, ser de estos momentos, me lleva a la muerte Y a lo ver, hoy te encuentras perdido, un tiempo cuida, y yo hoy moriré, oh, que era mío Que tu cuerpo se siente, y que de repente, se lo lleve el viento Gracias